Susana Jiménez Susana Jiménez habría tenido un romance secreto con un famoso actor Susana Jiménez es una de las mujeres más famosas de la Argentina, y en sus inicios supo ser una rompecorazones, tanto es así, que no se conoce por completo todas las relaciones que tuvo la diva de los teléfonos Según se supo en las últimas horas, la blonda mantuvo en secreto un romance con otro galancito de la época que, hasta el momento, no se sabía que había tenido un vínculo amoroso con la diosa Todo el revuelo se desató tras la polémica que envuelve a Ricardo Darín y Valeria Bertuzelli, quien lo acusó de violento en una reciente entrevista A Luis Ventura y Moria Kazan les sirvió de puntapiés de escándalo para revelar un romance oculto de su ¿Cómo ocurrió esto? Invitado a Incorrectas, el programa que conduce Moria Kazan en la pantalla de América, Luis Ventura disparó contra Darín y aseguró que lo había hecho bajar a Carlos Calvo de la obra a su hogar en la década del 80 ¿Qué pasa? Carlin se fue a las puteadas con Darín porque dijo que lo había bajado Lo rajaron a una semana de estrenar ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga la verdad de por qué lo bajaron? Esto me va a traer consecuencias porque Carlin le estaba avanzando a Susana, le dijo el periodista a Nora Kappena En ese romance intervini yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Carlina? ¿Qué pasa con Carlina? Primero se fue con Carlina Santa Clara del Mar, y como no resultó, entonces agarró a Darín, lanzó Moria sin filtro, confirmando el romance que alguna vez, sin poner nombres propios, se lo había preguntado a Susana En televisión Los galancitos fueron todos novios de Susana Con uno te fuiste a Santa Clara del Mar et, había dicho Moria en 2013, por un consulta de la abuela en pleno programa de la diva de los teléfonos Ahora se supo que aquel viaje fue con Carlin Calvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!